¡Oh, oh, oh, oh! ¡Siamo in un caso para la patria! ¡Era Jesús y prevera! ¡Nos haremos en un momento, cuando yo la semera! ¡Es que no daremos para la libertad! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Spena! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!